Mi nombre es Enrique Hernández, tengo 52 años, pues estamos trabajando para hacer los mejores maratonistas de México. Pacheco y Santana corren el 24 de enero en lo que es en Dubái. Tenemos ahí varios objetivos que cumplir en ese maratón y Esparza, Jesús, ahorita estamos por confirmar si va a correr Londres o Rotterdam. Con estos tres chicos que van a correr su maratón, yo tengo tres objetivos claros. El más fácil para mí, simplemente mejorar su marca. El número dos es correr abajo de 2.10, pero tenemos otro objetivo más, que es que nos salga una supermarca. O sea, correr, ¿qué es supermarca? Vamos a correr abajo de 2.9. Yo he visto un cambio en lo que es en la comunidad de corredores. Yo he visto que ya están llamando la atención. O sea, te lo voy a platicar, por ejemplo, el domingo pasado llevé a Pacheco y Santana a Mérida. Antes, hasta, estoy hablando hace un año, dos años, cuando llegabas a un evento, un día antes, en la entrega de números, todo mundo se tomaba la foto con los africanos. Ahora ya está cambiando. Ahora ya estaban allá los africanos y había una fila para tomarse foto con los mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un interés ya que está creciendo, obviamente, gracias a los resultados. Entonces, esto, yo, por eso nuestro, nuestro lema es inspirando a México y creo que lo estamos logrando poco a poco. Pues también yo, a mí me gustaría que las autoridades, directivos, entrenadores y todos, todos nos sumemos al cambio, a que no nos limitemos y que no limitemos a los deportistas, a que no podemos. A mí antes me decían que estaba loco, que por qué pensaba en 2.10, que por qué pensaba en medallas panamericanas, porque yo lo creo y porque hay talento y porque los chavos tienen hambre. ¡Suscríbete al canal!